Muy buenas a todos, bienvenidos al Giro de Italia, estamos en la etapa número 11 de Forli hasta Imola, bueno es una etapa que en sí es de sprint, pero bueno tiene subidillas y tal, así que bueno, se verá finalmente los que los sprints que aguanten y los que no. Cabeza de carrera para Rutkewitz, Turo y Nordau que verdaderamente el noruego está pasando por todos los puertos de montaña en cabeza y está haciendo unos puntos, está consiguiendo unos puntos muy importantes de cara a ese maillot azul que se le está quedando bastante de cara. Va intercalado pero va a ser cazado por el pelotón Gischelink, el belga de Bacardi, que se había metido también en la escapada pero en alguno de estos ataques de Nordau por los puntos se ha quedado atrás y ya bueno, finalmente no ha podido hacer nada, así que bueno ahí lo ven como va a ser cazado por el pelotón. Así que nada, vamos a adelantar esto un poquito y nos vemos ahora en la parte final de la etapa. Bueno, quedan 15 kilómetros para finalizar la etapa, tienen un minuto 45 Turo, Nordau y Rutkewitz, bueno entre estos yo creo que está claro que el mejor es Nordau, tanto escalada, bueno ya no es algo mejor Turo y de rápido es bastante más rápido Nordau. Entonces, ahora 1-20, cada vez les están recortando más tiempo pero porque no podrían tener alguna posibilidad quizás de llegar, quedándose esto, estaba tirando en el llano Tyler Finney verdaderamente fuerte, ahora no aparece nadie que quiera tirar. Y bueno, delante C de Rutkewitz del Scarpa, verdaderamente era una oportunidad bastante bonita para Scarpa de ganar una etapa y finalmente pues no va a estar en su mano y ahora Turo ha lanzado un ataque muy muy duro sobre Nordau. Parece que entre los dos se van a jugar la etapa, esto ya es gente que viene desde atrás y ojo con el ataque de Turo, que va a pasar primero por la montaña, le quedan solo 8 kilómetros para la línea de meta, abre ahora mismo 20 segundos, algo menos con Nordau. No descarto la victoria del Castelli, sería la primera victoria para un equipo continental, si mal no recuerdo porque ni Scarpa, ni Bacardi, ni Ferrari han ganado, bueno igual Ferrari sí que lo ha hecho con Nordau, la verdad que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver por qué quiere aparecer gente por aquí delante, Richie Porte, Genies, está tirando Amador, Genauk, Lepolconi, bueno vienen todos. Aunque aquí se ha formado, ojo, sí, aquí van a Redondo y Gorantón, aquí se ha formado un grupo de 10 personas con el líder, que van, vamos a parar un momento porque van a llegar a meta. Miquel Landa, Nibali, Fuxlan, Kelderman, Pocho vivo, Acevedo Bonifacio, Buani se ha metido con Fabio Aru, y Aymar Zubeldia detrás aquí, están yendo estos a Rino y parecen que algo de tiempo sí que los de otros van a picar, ahora tienen 49 segundos, algo sí que van a picar, pero bueno, vamos a ver la entrada del alemán de Castelli, Turo, que se va a llevar una etapa en el giro, verdaderamente es una gesta muy importante para el Castelli, manos arriba, importantísima la victoria, entra a Redondo, que finalmente va a ser segundo, aquí entra el grupo, entre medias va a entrar Richie Porte y Fabio Feline ahí con el sprint, ha recortado finalmente, bueno, algunos segundillos sí que han ganado, pero no creo que sean tanto como 50, pero bueno, nos vemos ahora en los resultados. Bueno, aquí están los resultados de la etapa, ha ganado Turo, se ha quedado cerquita, Redondo, ha sido tercero, Nasser, Buani, y bueno, estos han entrado a 31 segundos, Richie Porte a 1.13 y a 1.27 ha entrado Fabio Feline, por lo que se van a llevar casi un minutillo extra los hombres que han entrado en el grupo de adelante, de adelante y nada, la general que va a seguir en principio aquí igual, así que bueno, Fusland no lo sé, igual Antony Martubel y Alanda han ganado algunas posiciones y tal, así que nada, pero sigue estando, bueno, bastante, bastante apretadita y tal. La siguiente etapa, etapa número 12, otro día más para los hombres rápido, ese puerto de tercera que puede romper la carrera, bueno, pues nada, nos vamos a ver ahora en la etapa número 12.